En una época muy antigua, en lo más profundo de los reinos celestiales, existía una historia que cambiaría para siempre el destino de un dios. Esta es la historia de Ganesa, el hijo amado de la diosa Parvati y el poderoso Shive, quien, a través de un evento lleno de misterio y emoción, se transformaría en el dios que todos conocemos hoy, el de cabeza de elefante. Todo comenzó en el hogar divino de Parvati, una diosa resplandeciente y madre protectora, que decidió un día darse un baño en la tranquilidad de su palacio. Shive, su esposo, estaba ausente, inmerso en las profundidades de la meditación, recorriendo el vasto universo en busca de sabiduría. Mientras tanto, Parvati, sintiendo la necesidad de una seguridad más cercana y personal, decidió crear un guardián para protegerla mientras se bañaba. Con sus propias manos, esculpió a un niño perfecto, formado a partir de pasta de cúrcuma y arcilla sagrada. Con un aliento divino, le infundió vida y así nació Ganesa. Ganesa creció rápidamente, dotado de una lealtad y devoción sin igual hacia su madre. Un día, mientras Parvati se retiraba a su baño, le pidió a su joven hijo que se quedara en la puerta y no permitiera que nadie entrara, bajo ninguna circunstancia. El joven dios, con su orgullo recién descubierto, tomó su papel muy en serio. Poco después, Shive, el gran señor destructor y regente del universo, regresó de su profunda meditación. Al acercarse al palacio, notó que alguien desconocido guardaba la entrada, un joven fuerte y determinado que no había visto antes. Intrigado, intentó entrar, pero Ganesa, fiel a las órdenes de su madre, bloqueó el camino, impidiéndole el paso. Shive, sorprendido por la resistencia del niño, trató de razonar con él, explicándole que era su propio padre y que tenía derecho a entrar. Pero Ganesa, sin conocer a Shive, mantuvo su posición firme. A cada intento de Shive de entrar, Ganesa lo rechazaba con más fuerza. Esto enfureció a Shive, el señor de la destrucción, cuya ira, cuando se desata, puede ser catastrófica. Los cielos comenzaron a oscurecerse. Los truenos resonaban y los vientos rugían. Los dioses observaban desde lo alto, temiendo lo que estaba a punto de suceder. Shive, cegado por la furia, desenvainó su tridente, y en un impulso irrefrenable, lanzó un ataque feroz hacia Ganesa. En un abrir y cerrar de ojos, el tridente alcanzó al joven dios, separando su cabeza de su cuerpo. El pequeño Ganesa cayó al suelo, su cuerpo sin vida, y su cabeza se perdió en el horizonte, volando hacia lo desconocido. El silencio que siguió fue abrumador. Los dioses se quedaron inmóviles, asombrados por lo que habían presenciado. Cuando Parvati salió de su baño y vio lo que había sucedido, su grito de dolor resonó a través de los cielos. Desgarrada por el sufrimiento, se enfrentó a Shive, su esposo, exigiéndole que devolviera la vida a su hijo. La ira de Parvati era tan grande que el mundo entero comenzó a temblar, y los dioses temieron que, si no se calmaba, el universo mismo podría desmoronarse. Shive, consciente de su error y del inmenso poder de la ira de Parvati, trató de calmarla. «Haré lo que sea necesario para corregir este error», prometió. Inmediatamente envió a sus tropas divinas, los Ganas, con una misión clara, encontrar la primera cabeza que vieran y traerla de vuelta. Los Ganas se apresuraron y, mientras recorrían los bosques cercanos, encontraron un majestuoso elefante dormido bajo un árbol sagrado. Sin otra opción, tomaron su cabeza y regresaron con ella. Shive, con gran destreza y poder, unió la cabeza del elefante al cuerpo de su hijo. Usó sus energías divinas para restaurar su vida, y en un destello de luz dorada, Ganesa volvió a respirar. Sin embargo, ya no era el mismo niño que Parvati había creado. Ahora tenía una imponente cabeza de elefante, con grandes orejas y una trompa larga y poderosa. Ganesa, al despertarse, se sintió confundido al principio, pero al ver el amor en los ojos de su madre y la reverencia en los de Shive, entendió que su destino había sido sellado. Shive, lleno de orgullo y arrepentimiento, declaró, A partir de este momento, serás conocido como Ganesa, el líder de mis tropas, el limude de obstáculos, y aquel a quien todos los seres, dioses y mortales, honrarán antes de comenzar cualquier tarea. Y así fue como Ganesa, nacido del amor y la devoción de su madre, y transformado por la ira y el arrepentimiento de su padre, se convirtió en el dios de la sabiduría, la prosperidad y la buena fortuna. Su nueva apariencia, lejos de ser una maldición, era un símbolo de su capacidad para ver más allá de las apariencias y comprender la verdadera esencia de las cosas. Desde entonces, Ganesa ha sido el primero en ser invocado en todas las oraciones y celebraciones, porque es el quien despeja los caminos y brinda claridad a aquellos que buscan su guía, y aunque su cabeza fue reemplazada por la de un elefante, su espíritu sigue siendo el mismo, fuerte, sabio, y siempre dispuesto a proteger a aquellos que lo invocan con un corazón sincero. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de Ganesa. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Nos vemos en el próximo video. Namaste.